Encontramos otro poli y lo tiramos señores ¡Ey! ¡Ey! Aquí hay un policía, vamos a tirarlo, vamos a tirarlo, vamos a tirarlo, vamos a tirar ¡Ay no! No se pudo señores Pero vamos a tirar a la competencia, ahí está Y se marchó Y a su cuerpo le llamó Libertad Esop Vamos a meternos por acá, no Aquí si está bien complicado meterse señores ¿Te imaginas un accidente aquí vos? No Señores ¡Se viene!